Al encontrarte, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte, la noche está conmigo, oh, oh, oh Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar, oh, oh, oh Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar, oh, 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 oh Sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar, oh, 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 oh Al encontrarte, siguiendo mi camino, oh, quise atraparte, la noche está conmigo, oh, oh, oh Tu sueño irreal, bello inmortal, y los sentidos se me van, quiero gritar, tu cuerpo tocar, oh, 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 oh Y cuando bailas, aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, 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 oh Y cuando bailas, aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, 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 oh Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando Y cuando bailas, aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, 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 oh Y cuando bailas, me aprendo contigo, cuando explotamos, los dos uno mismo, oh, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.